Ahora, el tiempo ha pasado, he dejado de lado la competición. Veo más claro, escucho mejor, no hay gracias por haber llegado hasta aquí. Ahora, que han pasado los años intensamente vividos, exprimidos, sigo en forma y no estoy cansado y tengo decidido retrasar mi final. Ahora, puedo decirlo mucho más alto, pero no puedo mascarar algo. Yo, de todo lo que en el mundo yo he amado, es una canción, un teatro y a ti.